15 minutos ya para llegar a las 10 de la mañana y continuamos con 88... Luego de 19 años, Radio 88 Stereo se sigue manteniendo como una de las favoritas de la población de Pérez Celedón y la zona sur. Una de las claves de su éxito es la constante innovación en cuanto a tecnología se refiere. En esta ocasión están utilizando un sistema que le permite al usuario del sitio web www.88stereo.com visualizar los videos de las canciones que suenan en la emisora, así como ver al locutor que está en cabina. Ahorita se llama Audicom, es un software que regularmente muchas radios en Costa Rica lo tienen, pero el Audicom Abra, que es Audicom Audio y Video para Radio, ya es algo que hemos estado implementando desde el año pasado, finales del año pasado, tipo octubre del año pasado. Este sistema solo dos radios lo tienen en todo el país, pero solo 88 Stereo lo está trabajando actualmente en Costa Rica. Las que tienen solo audio, bueno pues solo van a escucharla en 88.7 o en la aplicación web, en la página, pero las que tienen video, pues la gente va a poder disfrutar el video de la canción, va a poder también disfrutar de lo que pasa en cabina con los locutores, si hay algún entrevistado también lo van a poder ver. Este nuevo estilo de radio y una cabina 100% profesional son parte de los proyectos para satisfacer las necesidades de los oyentes. Hay que adaptarse a lo que la gente está consumiendo ahorita, porque usted sabe que la tecnología está cambiando mucho y uno tiene que ir adelante para que la gente lo escuche y lo vea de otras formas, no de la forma tradicional como nos conocen. Desde el año 2000 se vienen implementando cambios para estar de la mano con la tecnología, aunque esto representa siempre una inversión importante y grandes sacrificios. Ahora la cabina de 88 Estéreo está ubicada donde nació en Barrio Laboratorio, en Pérez Celedón. Complaciendo con muchísimo gusto en la estación que te enciende.